¿Qué onda perros? Ya saben quién es el que suena El puto adicto, nicotina, vagina y no va a la escuela Dudo que pueda hacer provecho al mundo Mi pasión es el hardcore, agarrar el micro y rayar muros Somos los crudos, magafa crew con letra grande Mi rap se expande, respíralo y tal vez te traume Viva la calle, al igual que las mujeres Grafiteros ilegales, contaminación en las paredes Esto es el hardcore, es mejor que te largues Que apagues tu micrófono y lo guardes Con candado y sin llave, y llaves Alucin con la Mari, el Dani, toda mi crew De MCs, Weed, Tranky, Sin Money, Lady Esto no es rap amoroso, ni es ritmo, ni es rap Para que muevas el culo, aquí no se perrea Solo mueves la chompa, los míos no van a iglesia Solo fuman nota, hip hip burra De norte a sur, saludos al crew Que lo plasmo, me subo y lo tallo en el cristal del bus Escupo a tu letra romántico, este lírico Tira el estilo maniático, ya lo sabes Como este puto negro lo hace Sin disfraces, con frases pa' que te mates Rompo corazones de MCs con estilo pobre Hombre corre, corre antes de lo desenfunde El micrófono escupia, quema ropa Este rap te arropa, ropa rota, droga en sopa Una piel dora en tu copa Y esperma en tu boca puta Quiero que inventes un buen dictado Y que el tema sea que el Eric Daniel tiene ese hardcore Crudo como si murieras en tu primer parto Y dudo que al piedero se le quite lo ganchado Quema marihuana y fuma piedra ¿Para qué? Para que tu vida se haga mierda Vengo desde el cerro de la silla Pateando costillas Terror City, Monterrey, la hoguera de los policías